Bueno, dentro de los temas que están planteados para enmiendas, pues hay los típicos temas que requieren o traen más atención, como la reelección presidencial, el tema de las administraciones municipales, etc. Sin embargo, hay un tema que también me parece interesante analizar, que es el que tiene que ver con la enmienda planteada hacia las funciones de las Fuerzas Armadas. Soy profesor de esta universidad hace 20 años, no he estado nunca afiliado a ningún partido político, siempre veo las cosas desde el punto de vista ciudadano y jurídico, y desde ese punto de vista voy a dar mi opinión. Bueno, en primer punto está el concepto de seguridad nacional establecido en la Constitución. La seguridad integral está establecida como un concepto, como un contexto general, que si bien no está en una definición exacta, comprende todo aquello que el ciudadano percibe como lo necesario para vivir bien. Para tener una producción segura, para tener una vida segura, para tener un futuro mejor para él y para sus hijos. La interpretación genealógica la da la Corte Constitucional en su fallo, que analiza justamente la procedencia de las reformas o de las enmiendas en este caso, y en su parte pertinente dicen, Podemos observar que las Fuerzas Armadas intervienen dentro de la defensa de la seguridad del país en diversos ámbitos. Por lo tanto, es necesario distinguir dos aspectos que permiten cumplir con esta finalidad y que han sido establecidos expresamente por el constituyente. El primer aspecto supone la garantía de la defensa territorial y la soberanía del Estado, para cuyo efecto las Fuerzas Armadas cumplen con esta misión y lo hacen a través de procesos de formación, capacitación y tecnificación en aspectos específicos de la actividad militar, para lo cual están debidamente formados sus integrantes. Pero, además, se debe recordar que las Fuerzas Armadas también cumplen con un nivel de participación en tareas de control interno y aquello que se encuentra expresamente establecido en el marco constitucional. La reforma, la enmienda, va dirigida al artículo 158 en el segundo inciso, que establece que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La enmienda sugiere que se añada y complementariamente apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. Por eso el análisis del concepto de seguridad integral al cual nos acabamos de referir. Sabemos los abogados que la norma jurídica se tiene que apreciar desde tres puntos de vista. Perdón, desde los sujetos jurídicos, su objeto jurídico y la relación jurídica. Creo que los sujetos y los objetos jurídicos están muy claros y no hay mayor discusión. Habría que ver, entonces, los alcances de la relación jurídica de la norma propuesta para ser enmendada. ¿Cómo se analiza? Primero, es una percepción ciudadana. El asambleísta es un ciudadano que está en funciones especiales, pero que termina sus funciones y como cualquiera de nosotros, pues, está con su familia, va al cine, hace su actividad y tiene una percepción muy parecida a la que tenemos cualquiera de nosotros. Por eso ellos han querido trasladar esta percepción de que no habiendo a la vista conflictos serios que nos preocupen, al menos no lo hemos visto en los últimos años, con nuestros países vecinos y viendo que la inseguridad ciudadana crece, no solamente hablemos de la delincuencia en sí, sino, bueno, sí la delincuencia, pero otros modos de delinquir, vemos que avanza el narcotráfico, ahora hablamos de microtráfico en los colegios, hablamos de trata de personas, interna y externamente, es decir, estamos ante una evolución del sistema delincuencial. La percepción es que llega un momento en el cual un organismo que tiene recursos, llámense económicos, llámense de armamento, que tiene instrucción, que tiene capacitación, bien puede organizarse de tal manera que pueda ser un complemento a la seguridad que necesitamos los ciudadanos. La pregunta entonces es, ¿nos alcanza con la enmienda propuesta para esta aspiración? ¿Cuáles son los temores que existen? Yo he podido, de lo que he escuchado, de lo que he podido consultar, encontrar dos principales. El primero es el tipo de preparación que tienen las Fuerzas Armadas versus el tipo de preparación que tiene la Policía Nacional. ¿Cuál es el concepto de seguridad que brinda o que tiene la persona que ingresa a las filas de la Policía Nacional versus el que ingresa a las Fuerzas Armadas? Obviamente la concepción que la Constitución ya tiene, que es que la Policía Nacional va más hacia el ciudadano, las Fuerzas Armadas van más hacia la integridad territorial o la soberanía del país. Eso es indiscutible, pero que es ansia de las orientaciones principales no los alejan de un concepto establecido en el mismo artículo 158, en su inciso cuarto. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. Es decir, si bien pueden ser orientaciones diferentes el temor de que las Fuerzas Armadas puedan aplicar fuerzas excesivas al no estar, entre comillas, preparadas para ayudar en la labor de seguridad, no sería del todo cierta si es que estamos aplicando este entorno constitucional que es bastante gráfico y claro. Obviamente, sí es necesario que se aplique un cambio de estructura a futuro, un cambio de esquema, ya sea en la formación, en la misión, en la visión, en la doctrina y hasta en el equipamiento, que serán medidas que deberán venir complementariamente. ¿Cuál es el segundo temor que yo he podido percibir? Que se constitucionalice, entre comillas, un estado de excepción permanente. ¿Qué significa esto? La concepción de que las Fuerzas Armadas ayuden a la seguridad interna del país la tenemos siempre en el esquema del estado de excepción y para los que somos un poco más viejitos, los estados de emergencia. Que le llamábamos antes. Y entonces, graficamos la figura del militar en la calle con un problema puntual y muy grave. Esa figura existe en la Constitución y va a tener que seguir existiendo como en la mayoría de países democráticos. Es decir, por algo son estados de excepción. Y requieren de específicos requerimientos, de específicas situaciones que tiene que el presidente consultarlo con la Asamblea para poderlo determinar en sus alcances y en su tiempo. El tema de que se integra las Fuerzas Armadas a la seguridad tendría otra concepción distinta. Es decir, no es que ellos van a estar colaborando en los mismos alcances, en los mismos términos, con las mismas misiones que un estado de excepción. No, sino que conformarían un equipo de ayuda a la seguridad integral bajo normativa específica, que es el punto que tengo que tocar a continuación. Si usted viaja, usted se dará cuenta, por ejemplo, que en los aeropuertos están muchas veces, los militares están allí, algunos en funciones de migración, otros en funciones de control. Y nadie piensa que ese país está en un estado de problemas. Si usted se va a Bogotá, a Santiago, a cualquier ciudad de Estados Unidos, usted ve a los militares caminando por allí, con sus equipos y sus armamentos, y nadie sostiene que ha perdido sus derechos, sus libertades por eso. Es decir, es simplemente una cuestión de adaptar la mentalidad y adaptarnos a los tiempos. La frase de conformidad a la ley o de conformidad con la ley que está puesta en la enmienda no es también como decían nuestros abuelos de perogrullo o de relleno o de costumbre. Dice, y complementariamente apoyar en la seguridad integral del Estado, de conformidad con la ley. Este de conformidad con la ley, para mí en esta norma, es importantísimo. Y muchos me dirán, sobre todo los abogados, ah, pero la Constitución ya dice en el artículo 11, numeral 8, el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. Sí, de acuerdo, pero es muy necesario en este caso que la ley sea inmediatamente actualizada, entre ellas la Ley de Seguridad Nacional, a fin de que queden muy claros y evitar cualquier tipo de confusiones o de dudas los alcances que esta colaboración de las Fuerzas Armadas van a tener. En el tema, entonces, de seguridad integral, se necesita un replanteamiento completo. Quizás no alcance con la enmienda, pero es un excelente primer paso. En mi concepto, se necesitará a futuro una reforma constitucional que reconfigure el concepto y los alcances de la Fuerza Pública en sus diferentes estamentos, de tal manera que ya toda esta estructura de seguridad desde la Constitución ya venga enmarcada y solamente deba coordinarse adecuadamente con las normativas inferiores, llámense leyes, reglamentos y decretos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.